Como parte del Plan de Invierno 2014, la ilustre Municipalidad de Maipú desea compartir contigo los siguientes consejos. Prepara tu vivienda y entorno revisando y limpiando techos y canaletas. Asegúralas para evitar voladuras. Elimina las ramas de árboles cercanos que puedan caer sobre tu vivienda. Una comuna con vecinos preparados también es una ciudad feliz.